A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan de emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Y a cada rato pienso en tu cariño